Se terció un cuerno de chivo Tres hombres suben con él y una hembra bien acuareada Por seguridad se ponen sus chalecos antibalas Todos vestidos de negro con ropa camuflajeada Otros 15 pistoleos, también suburbacitadas También vestidos de negro con la cara encapuchada Para comenzar la resia y a tenerla retirada Fierro por la 200 y una brego sonora Arriba Zacatecas, Michoacán y Jalisco Con rumbo desconocido, muchos lo vieron pasar Tomaron la carretera, pa' fuera de la ciudad La gente a ver el comando, piensa que es la federal Se volvió a soltar el perro, muy bravo y quiere morder Anda buscando enemigos, pronto lo van a saber Y van a pagar el precio, cuando se topen con él Si quieren saber la historia, prendan la televisión Según ya hay varios rivales, fuera de circulación Y va a continuar la resia, porque esta gente es de acción ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete! ử